... Volvemos ahora con Carla Revelo, está con el diputado Nicolás del Caño. Carla. Así es, junto al diputado, como bien decías, Agostina, y para preguntarle en principio y luego dejarlo ya en comunicación con ustedes, una consideración sobre lo sucedido ayer. Bueno, realmente fue terrible la militarización que hubo desde el primer momento, la feroz represión que se descargó a partir de las 14 horas, que era el horario citado para la sesión, y que también había una convocatoria que se realizó por parte de distintos gremios, nosotros desde la izquierda y el sindicalismo combativo, el movimiento de agrupaciones clasistas, habíamos planteado a los distintos sindicatos que se venían oponiendo a esta ley una convocatoria a las 12, porque presumíamos que a las 14 querían hacer esto, reprimir para evitar que llegaran muchas columnas que no pudieron llegar, o que apenas llegaron, fueron recibidas a los balazos, a los palazos. Lo mismo sucedió con varios legisladores que fuimos agredidos por la gendarmería cuando intentamos evitar que hicieran esto. Y esto es muy gráfico. Cinco minutos después de que se hace una conferencia de prensa de distintos bloques de oposición, pidiendo que se retire el operativo, avanzan dos carros de hidrantes y avanzan los gendarmes sobre donde estaba la gente que estaba movilizándose y reclamando. Entonces, lo que yo creo que ayer se demostró es que hay una amplia mayoría de la población que rechaza y cada día más sectores rechazan este robo a los jubilados que plantea ser el gobierno, y que por eso no pudieron conseguir el cuoron a pesar de intentar hacer una sesión a punta de pistola, ¿no? Como se vio en el día de ayer. Yo creo que acá lo que tenemos que discutir es cómo beneficiamos a los jubilados, a quienes reciben la asignación universal por hijo, y no atacar a los sectores más vulnerables, como se está haciendo, ¿no? El diputado ya los está escuchando. Del Caño, buen día. Claudio Rigoli, Agostina Scioli. A ver, para escuchar una propuesta superadora a todo este enorme y grave incidente que ocurrió desde el día de ayer, ¿de qué forma se puede mejorar hoy en día la ley vigente que hay para los jubilados? Bueno, nosotros tenemos hace tiempo un planteo que es básico, digo. Es restituir los aportes patronales al 33%, como estaban en la época de Cavallo cuando él los redujo. Nunca se restituyeron los aportes patronales, ni bajo el gobierno anterior. Ningún gobierno restituyó esos aportes patronales al 33%, que te estoy hablando de una medida mínima, ni siquiera una medida socialista. ¿Hoy de cuántos son, en el Caño, esos aportes? Hoy los aportes patronales están alrededor del 17, 18%. ¿Los quieren bajarlos? El problema es que acá la reforma tributaria, lo que plantea, es una rebaja de aportes patronales. Para que la gente que nos está viendo lo pueda ver con más claridad todavía. Mientras le sacan a los jubilados 100.000 millones de pesos, le están dando una rebaja de aportes patronales a las grandes empresas. O sea, van a llenarle los bolsillos. Y eso desfinancia el sistema jubilatorio, desfinancia la ANSES. Entonces no es un problema acá que el sistema es insostenible. Lo que es insostenible es lo que pretenden, bajo este sistema, este gobierno, que siempre beneficiar a un pequeño puñado de grandes empresarios y castigar duramente a los trabajadores. Entonces yo te digo, una medida mínima. Porque ellos dicen que es insostenible y es un problema internacional que ahora aumenta la expectativa de vida de las personas. Y entonces para los empresarios, para este sistema social, que está basado en que una pequeña minoría, un pequeño puñado, se llena cada vez más los bolsillos a costa de las grandes mayorías. Fíjate, esto afecta a 17 millones de personas, ¿no? Mientras quienes se benefician son un porcentaje ínfimo de la población. Eso es insostenible. Es insostenible que quienes han hecho este blanqueo escandaloso, dando ellos mismos, reconociendo que evadieron impuestos. Por ejemplo, Joto blanqueó 7 mil millones de dólares. 7 mil millones. O sea, los familiares de Macri blanquearon. Reconocen que ellos le robaron al Estado directamente. Y entonces, acá se naturaliza que este pequeño puñado de empresarios se llene los bolsillos. Otra cosa de la reforma tributaria. Le van a bajar el impuesto a las ganancias del 35 al 25% a las empresas. Sobre todo a las grandes empresas. Mientras los trabajadores siguen pagando un impuesto. Un sector de los trabajadores. Es decir, impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, que es un impuesto al salario. Y nosotros siempre lo rechazamos porque el salario no es ganancia. Es decir, no puede ser. Acá, para ellos, no me van a decir que no tiene Argentina recursos para los remedios que necesitan nuestros jubilados. Que no tiene alimentos. Cuando producimos alimentos para 400 millones de personas, 10 veces la población argentina. El problema es que para ellos, lo que no es ganancia, tienen que destruirlo. Y están dispuestos a destruir a los jubilados. Porque entonces, algo que sería un beneficio, que es que aumente la expectativa de vida de las personas, para ellos es un costo. Entonces, hay un problema profundo. Entonces, nuestro planteo, de mínima, de mínima, para empezar hay que retirar este proyecto. Un bono de compensatorio, como le llama Carrió, que ya es otro reconocimiento de que este era un robo. Eso, a ver, es completamente coyuntural, si se llegara a plantear. Acá, el cambio en la fórmula, también impacta sobre los nuevos jubilados. Y a la larga, si vos haces una cuenta, podés ver que desde el 2009 a esta fecha, si se hubiese usado esta fórmula que quieren implementar ahora, la jubilación mínima sería de 5.700 pesos. Hoy es de 7.246. Entonces, son 1.500 pesos menos. A la larga, es un perjuicio. La nueva movilidad es un cálculo que perjudica, es inferior a la actual, que ya es realmente una jubilación de miseria para los jubilados. Cuando se establece que la canasta básica, la canasta básica del jubilado, es de 17.000 pesos. Y hoy la jubilación mínima es un 41% de eso. O sea, no podemos discutir, estar discutiendo esto. Tenemos que discutir cómo cambiamos inmediatamente esta situación de las amplias mayorías y de quienes trabajaron toda su vida, como son los jubilados. Diputado, ¿hubo algún tipo de convocatoria por parte del gobierno? No, a nosotros nadie nos convocó. Me parece que después de lo que hicieron ayer, militarizar de esa manera el Congreso, establecerse a un modo de soperante y que todos los diputados que participamos o apoyamos manifestaciones nos golpeen los gendarmes, nos repriman, después nos acusan a nosotros de violentos. O sea, acá es verdaderamente tremendo lo que está haciendo el gobierno, Patricia Bullrich a cargo de 900 gendarmes había ayer, además de todas las otras fuerzas que estaban presentes. O sea, ¿a ustedes les parece que esto va a ser una manera de establecer un diálogo? Digo, el gobierno habla del diálogo, del consenso, cosas que, no sé, realmente la campaña electoral ya terminó. O sea, las mentiras, los eslogans vacíos, todas esas cosas. Ellos hablan de consenso, siempre el consenso es para beneficiar a los grandes grupos económicos y castigar al pueblo trabajador. ¿Por qué cree que se levantó la sesión? Porque efectivamente no había quórum por la violencia que se estaba registrando tanto en el interior del recinto así como en las calles, o porque implicaba un alto costo político lo que estaba sucediendo. Bueno, mirá, hay un hecho que es que hay un rechazo que es creciente en la población a esta medida, no sólo entre los que votaron fuerzas de oposición, sino entre quienes votaron a Cambiemos, porque al haber un proceso electoral reciente donde esto no se puso a consideración, la gente, hay jubilados que votaron a Cambiemos que nos dicen que están completamente enojados con esta medida. Entonces, y mucha gente que no es jubilada que Cambiemos no está de acuerdo con esto. Entonces, el gobierno sufrió ayer una derrota porque no consiguió el quórum necesario, más allá de que en algún momento circunstancial después de pasada la media hora reglamentaria, o sea, ya se había caído la sesión. Después de eso, varios minutos después, pareció en un momento haber este número, pero después cuando se le dijo, bueno, a ver si lo tienen, no tenían el número porque el costo político que tenían que pagar los diputados del peronismo que pactó con sus gobernadores esta ley con el macrismo, bueno, hizo que se cayera la sesión porque era un escándalo, más con lo que estaba pasando afuera, por supuesto. Del Caño, muchísimas gracias por ese contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Carla.